Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El FMLN ha caído dentro de una estrategia de calumnia, de difamación, de insultos para este servidor. Y el debate debe de ser un momento propositivo, donde con mucha responsabilidad el ciudadano pueda conocer todas las ofertas. Pero también debe de ser precedido por un ambiente de armonía, donde los contendientes nos vemos como adversarios y no como enemigos. Yo a ellos los veo como adversarios, pero él a mí me ve como enemigo con su partido. Está siendo financiado por Alba Petróleos, con su campaña sucia. Ayer han montado 80 múfis donde han hecho un fotomontaje con el ingeniero Carlos Perla. Un fotomontaje de este servidor donde yo estoy abrazado con él. Ante ese tipo de artimañas, de estratagemas sucias, burdas y bajeras, considero yo que no es presidente entrar en un debate con este señor. No están dadas las condiciones de respeto, que es lo primero que debe de existir en una fundienda de este tipo. Aparte que yo no veo el por qué me voy a exponer a insultos de parte de él y de su partido, cuando nosotros estamos 40 puntos arriba de él. Por lo menos nosotros también, digamos, que consideramos que esa parte que la consideramos que la única forma de derrotar quizás ese tipo de estrategia o campaña es justamente una mesa de consenso, de diálogo, ¿verdad? Esa opinión que nosotros como movimiento y especialmente como jóvenes universitarios organizados consideramos. Sí, pero él no tiene la altura. Sí, pero nosotros quizás... Lamentablemente él y tal vez ustedes puedan estar en toda su razón, en toda su lógica, en toda su argumentación, pero él no tiene la altura cívica para entrar a un debate. No la tiene y por eso que haga él su esfuerzo propio yo seguiré con el mío. Bueno, entonces, a través de los distintos medios de comunicación. ¿No cree que la ciudadanía se merece un debate muy aparte de lo que el FMLN pueda hacer? Ya he dado mi posición en ese tema, hija. Es irreversible. Yo no me voy a prestar a ser blanco de insultos, de calumnias, de difamación, como está montado él en su estrategia. Y él es el que ha buscado esto en un intento desesperado. Pero estoy muy convencido que lo voy a derrotar. Y lo voy a derrotar a él con todo y la marca que conlleva Jorge Chafí Handal. Así como fue derrotado su padre en dos ocasiones por candidato de mi partido, hoy lo voy a derrotar yo. Pero hoy no solo voy a derrotar a Chafí Handal, voy a derrotar a Hugo Chávez que está tirando millones de dólares. Los dos millones de dólares que él está ofreciendo para la financiera municipal lo ha dicho abierto y descaradamente a través de Alba Petróleos. Y eso se llama descaradamente una intromisión abusiva en los asuntos internos de nuestro país de un gobierno que se supone es un gobierno de un país amigo. Así que vamos a derrotar a Handal y vamos a derrotar a Chávez el 11 de marzo. Muchas gracias.